Un, dos, tres, cinco... Tardes de sol en nuestro acantilado Creo que no hay nada mejor Tu nombre junto al mío Esculpido sobre roca Creo que no hay nada mejor Perfume a mandarina De domingo por la tarde Creo que no hay nada mejor Volver a abrir los ojos Enredado entre tus mantas Creo que no hay nada mejor Enredado entre tus mantas 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 Creo que no hay nada mejor Enredado entre tus mantas Solo queda decir adiós Y muy buena suerte Ya ves poco a poco Irá mejor Yo sé que tú eres Muy fuerte Amor Un... ... La啦 Mi... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.